Hay que esperar a ver, en definitiva, que se resuelve. Nosotros vamos a respetar esta decisión, aunque pues tenemos derecho a manifestar de que se trata de una decisión arbitraria, injusta, tendenciosa, conservadora y politiquera. Pero vamos a esperar a ver si antes resuelven, en definitiva. Si no, pues los padres de familia, la maestra, los maestros, pues tienen que manifestarse y que los padres de familia sepan que no se entregan los libros porque lo están impidiendo la gobernadora, en el caso de Chihuahua, y este ministro Aguilar. No nos adelantemos. El lunes próximo que se reinician las clases, que es el regreso a las clases, yo estoy seguro que en la mayoría de los estados, en la mayoría de las escuelas públicas, ya se van a tener los libros, donde no hay estos amparos o estas controversias. No nos adelantemos, o sea, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. No adelantemos vísperas. ¿Cómo se van a dejar sin libros? Uno debe tener libros y cuidar los libros, aunque sean libros en los que uno no se vea reflejado o no coincida uno con el contenido de esos libros. No todos pensamos igual, no puede haber pensamiento único. Pero yo me siento muy orgulloso de estar a favor de los libros de texto. Me siento muy orgulloso de defender la educación pública. Me siento muy orgulloso de no quedarme callado ante el clasismo, el racismo, la discriminación. Me siento muy orgulloso de no quedarme callado cuando se trata de actos de corrupción. Sí, pueden haber otros. Sí, pueden. No, 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 claro, que pueden haber otros. ¿Usted no le entrega de libros y o no usar los viejos? Los anteriores, un calcio. Pues ya está. Así se va a hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos. Me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos. Ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros. Por ejemplo, por las casas. ¿Quién quiere? ¿Tianguis? ¿Tianguis de libros? Aquí hay libros para los que quieran. Vengan y irse.